Vamos a ver si es que tiene actualización al respecto o que nos tienes que contar hasta ahora, Cati, porque te vemos que te trasladaste del sector, ¿no? Sí, ¿cómo les va, chiquillos? Ahora estamos en la comuna de Talcahuano, donde, recordemos, hay distintas afectaciones producto de este sistema frontal. Principalmente hay distintas situaciones. En la comuna de Talcahuano hay cortes de luz, hay todavía personas sin suministro eléctrico, pero no solamente esta comuna, sino también a más de 23.500 personas, de acuerdo a lo último que se ha informado por parte de la Ceremi de Energía, la región del Bío Bío, una actualización que se dio a conocer hace menos de media hora y que también, recordemos, no es la única situación y emergencia que se ha generado en las últimas horas producto del paso de este sistema frontal. En este caso, de acuerdo a lo que han señalado la autoridad en esta materia, se va a estar monitoreando la reposición. Aquí es muy importante que las comunidades, que los vecinos y vecinas sepan que tienen, si tienen alguna afectación, por ejemplo, en algún elemento, en algún electrodoméstico de la casa, producto de la baja de voltaje, o también porque ya definitivamente no ha llegado este servicio eléctrico a sus casas, es importante que conozcan que pueden hacer las consultas y también hacer las denuncias respectivas a la superintendencia de servicios eléctricos. En este caso es la SEC quien está recibiendo todas las denuncias, también las quejas por parte de la ciudadanía están disponibles a través de esa plataforma, pero pasemos a escuchar lo que dijo la Ceremi de Energía Daniela, principalmente Espinosa, de la región del Biodío, para informar acerca de esta actualización, los últimos datos que se conocen de personas sin suministro eléctrico en la región del Biodío. 23.500 clientes de la región del Biodío se encuentran sin electricidad. Esto representa que el 95,8% está con suministro eléctrico normal. Junto a la superintendencia de electricidad y combustibles, nos mantenemos monitoreando el avance de la reposición del servicio, para que las familias puedan contar con este recurso tan esencial. Además, los equipos técnicos están trabajando en la identificación y reposición de las fallas y hay cuadrillas adicionales en los puntos más críticos. En los puntos más críticos y que se han concentrado, ustedes ya bien lo habían visto desde la semana pasada con la provincia de Arauco, pero también hay todavía comunas, como por ejemplo en Talcahuano, donde hay afectación. ¿Cómo saber dónde está actualmente y principalmente a qué hora puede reponerse este servicio? Ustedes pueden ingresar a través de CGE a la plataforma y a través de las redes sociales también buscar la opción de mapa de afectación, ahí conocer también el horario de reposición. Pero también hay otra situación, en este caso por parte de las autoridades, se ha informado también que continúa la alerta roja para la región del Bío Bío, así lo informó también hace muy pocos instantes Andrea Aradena, que ella es la directora subrogante regional de Senapred, en este caso llamando también a la precaución, informando que se vienen precipitaciones menores a las registradas en las últimas horas, principalmente se esperan 20 milímetros de agua y vientos que podrían superar hasta los 40 kilómetros por hora. Pasemos a escuchar las declaraciones que hizo hace muy pocos instantes la directora regional de Senapred, subrogante. Muy buenos días a todos y todas. Informarles que se mantiene alerta roja para la región del Bío Bío, producto del evento meteorológico que nos afecta, esto hasta que las condiciones así lo meriten. Respecto a las precipitaciones y vientos, informarles que para hoy se esperan hasta 20 milímetros de precipitaciones y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, situación que debiera cambiar a contar de mañana, ya se registrarán 3 milímetros de precipitación sin pronóstico de vientos para mañana y el resto de los días en la semana. Respecto a las coordinaciones, informarles que se mantiene el monitoreo permanente, estamos en coordinación con el Sistema Regional de Prevención y Resposta a Ante Desastre Regional, estamos también en directa coordinación con las municipalidades, quienes se encuentran aún en proceso de levantamiento de daños y necesidades producto de este evento meteorológico, invitar a la comunidad a mantenerse informado por las redes oficiales y estar siempre atentos y alertas a las situaciones que pudiesen generar afectación o daño a la comunidad. Ahí está entonces y nosotros, bueno, porque estamos acá en la comuna de Talcahuano, porque también de acuerdo a la empresa Esbío se van a estar realizando algunos trabajos y que va a afectar al suministro de agua potable a algunas comunidades, pero esto puede generar de alguna manera una interrupción momentánea, pero también nos decían bajas presiones también hasta aproximadamente las 3 y media de la tarde. Por el momento nosotros consultamos a algunos vecinos de acá, de los cerros en Talcahuano, todavía contaban con el suministro, pero iban de todas maneras a rellenar algunos envases para en caso de que tuvieran un corte de agua potable, estar preparados ante este anuncio que también hizo la empresa Sanitaria Esbío, producto de una falla en los sistemas de distribución de agua potable para las comunidades, en este caso de los cerros como Sentinela, las canchas, Tumbes, los lobos, virador del Pacífico, la gloria y vista hermosa. Es la información que queríamos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Importante, Katy, y la imagen de Talcahuano tan linda también que se ve con lluvia también, Katy. Gracias. Y quiere salir al sol también, quiere salir al sol, pero sigue también con un chubasco bastante débil a esta hora desde acá de la Comuna Puerta. Pero nos alegramos que te haya dado un poquito de descanso ahí esta lluvia del día lunes, Katy, te agradecemos junto a Andrés Oñate por estar recorriendo todo el Gran Concepción, primero desde Santa Rita, ahora desde Talcahuano, y nosotros ahora volvemos aquí al estudio de Matinal Nuestra Casa para conversar en materia de...